Mis amores, un salmigote por allá Algo quiere y no cerveza, compadre Me caí de las novedades Como a veinte mil metros de altura Por poquitos que pierdo la vida Y en la vuelta, por ahora de su figura Como la suerte que hay entre los brazos De una linda y hermosa criatura ¡Ese fue! ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Suéltate el pelo! Con su lindo vestido Y corriendo al fondo en el peñón Me colgó todo el cuerpo de besos Y abrazado conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera ¡Qué persona que allá me alentó! ¡Bravo! ¡Bravo! Y en mi cara me subió a engañar ¡Bravo! ¡Saludos palomaren! Y saludos ahí nuestro compadre Cornelio Reina III Me sacó con su lindo vestido Y corriendo al fondo en el peñón Me sacó todo el cuerpo de besos Y abrazada conmigo lloró Me preguntaba que yo le dijera ¡Qué persona que allá me aventó! No le pude decir nada a nada Solamente vencer la maldad Me subí hasta la nube más alta Y tiraron y me mataron de verdad Y olvidar a mi grasa verdura Y en mi cara me supo engañar ¡Gracias!